Prepara un delicioso guiso de patatas con sardinas al pimentón Vas a empezar la receta rallando los tomates Cuando termines, resérvalo y en una sartén aparte sofríe la cebolla con el ajo Cuando estén dorados, añade el pimiento rojo y el pimiento verde picado Cocínalo hasta que esté listo y añade el tomate Ahora agrega 2 hojas de laurel y cocínalo Una vez listo, añade un chorro de vino blanco y deja que el alcohol se evapore Mientras tanto, pela y corta las patatas a cubos Al finalizar, añade la salsa o frito junto con el pimentón Rehógalo un poco y cúbrelo con agua Mientras las patatas se cuecen, enharina las sardinas y fríelas en abundante aceite caliente Cuando estén bien doradas, retíralas del aceite y añádelas dentro del guiso de patatas Por último, deja que todo se cocine durante 5 minutos y ya lo puedes servir